Bebé, yo te tengo un plan, por si la rutina te cansa Te invito a la playa descalza y de la vida descansa Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía Un trajito al día, mi filosofía No me estreso, disfrutemos del proceso Contigo siempre en vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta yo te pongo las canciones, contigo en vacaciones Bailamos en los balcones, dale baby, no te vayas que tú apenas sé Como tú y yo ya no nacen No sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre nota la madrugada Pa' la playa hasta que se haga de noche, robándote besos desde los catorce Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé, cuando estoy solo sigo oyendo tus voces Pa' la playa hasta que se haga de noche, baby te quiero desde el dos mil catorce Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé, sigo oyendo tus voces Contigo siempre en vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta yo te pongo las canciones, contigo en vacaciones Bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que tú apenas sé Compone Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía Y un traguito al día, tu boca es la mía Dame un beso, disfrutemos del proceso Contigo siempre en vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que tú apenas sé Compone Fonsi Manuel Turizo Compone Música ¡Gracias por ver el video!